Una misma madre en una única advocación. Así definía el señor arzobispo de Toledo a la Virgen en su homilía con motivo de la solemnidad de la Virgen de Guadalupe de México. El Santuario de las Villuercas acogía la Santa Misa en la que concelebraron los obispos en méritos de Segovia y Albacete y el Provicario General de la Archidiócesis de Toledo. Buenas noches. Ha sido la primera vez que el prelado toledano ha presidido su celebración tras el hermanamiento que se produjo el pasado 13 de febrero entre los santuarios de Extremadura y México. El fin principal, promover y divulgar el amor a la Virgen en su abocación de Guadalupe. El presidente de Castilla-La Mancha anuncia la solicitud de una conferencia de presidentes para el próximo mes de enero. Pagé asegura que peleará euro a euro la igualdad de la financiación, por ejemplo, para las universidades. Ningún mayor solo es la propuesta que un año más llega de la mano del gobierno regional y la Asociación de Residencias de Mayores para conseguir que nuestros mayores no pasen solos estas fiestas navideñas. Esta iniciativa de carácter gratuito para el usuario va destinada a personas mayores de 60 años, incluyendo matrimonios y también a personas con discapacidad que convivan con sus padres y se desarrollará desde el 22 de diciembre hasta el 7 de enero. A partir de hoy en nuestro informativo les mostraremos diferentes Belénes del Archidiocesis de Toledo, que se puede visitar en este año en que celebramos el octavo centenario del primer Belén. El de la parroquia de Coveja, que ha tenido muy presente esta efeméride, cerrará este espacio informativo. Una trintena de obras de gran formato, pero también la obra gráfica del pintor toledano Roberto Campos recogida en sus libretas o los dibujos que realizó los 365 días del año 2022. Así de variadas la muestra Sweet P50, un derroche de color y forma geométricas, el homenaje a Picasso con motivo del 50 aniversario de su muerte. El señor arzobispo de Toledo ha presidido la Santa Misa en la solemnidad de la Virgen de Guadalupe, patrona de México. El santuario de la Morenita de las Villuercas acogía esta celebración por primera vez desde que el pasado mes de febrero realizasen el hermanamiento entre los dos santuarios. En su familia, el prelado toledano señaló que es una misma madre con una única advocación. El santuario de la Virgen de Guadalupe acogía este martes la Santa Misa en la solemnidad de la Virgen de Guadalupe de México. Es la primera vez que se celebra en nuestra archidiócesis de Toledo esta solemnidad propia del pueblo mexicano porque es uno de los frutos del hermanamiento entre los dos santuarios que se producía el pasado mes de febrero. El señor arzobispo de Toledo presidía esta celebración donde concelebraron el obispo emérito de Albacete, monseñor ciriaco Benamente Mateos, y el obispo emérito de Segovia, monseñor Ángel Rubio Castro. Junto a ellos también el probicario general de la archidiócesis de Toledo, don Raúl Muelas, el vicario episcopal de Talavera de la Reina, don Juan María Pérez Moso, el arcipreste y párroco de Guadalupe, fray Francisco Ángel Fernández Molero. En su familia, don Francisco Cerro Chávez aseguró que se trata de una misma madre en una única advocación. En que es una misma madre con una única advocación, Guadalupe, una única advocación. De hecho, yo también desde entonces la invoco como Guadalupe y bueno, pues Guadalupe ya está, Guadalupe de México, Guadalupe de España, es la misma madre de Dios con una única advocación. Promover y divulgar el amor a la Virgen María invocada en México y en España como Guadalupe es uno de los fines de este hermanamiento que se celebra en esta basílica donde el arzobispo de México firmó el documento de fraternidad y regaló al santuario una réplica de la tilma de San Juan Diego. En su familia, el prelado toledano ha destacado que la Virgen de Guadalupe es la Virgen de los tiempos difíciles. Es la Virgen de los tiempos difíciles. Tanto en México como aquí es una madre de Dios que en los tiempos difíciles ilumina el camino de la vida. Podemos decir que todos los tiempos son difíciles, ¿no? Eso lo decía también San Agustín, no existen tiempos fáciles ni tiempos difíciles en la vida. Nos toca los tiempos que a cada uno nos toca de vivir y ahí tenemos que santificarnos. Y por la tarde el señor arzobispo de Toledo presidía la Santa Misa en la Solemnidad de la Virgen de Guadalupe de México en la Casa Sacerdotal de Toledo, donde están presentes las siervas guadalupanas de Cristo Sacerdote. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Pagé, ha avanzado su intención de reclamar una conferencia de presidentes para que los líderes autonómicos blinden un frente común de cara a evitar que el gobierno estatal elabore leyes que impliquen más gasto a las arcas autonómicas. Emiliano García Pagé ha reclamado que los 150 millones de euros pactados a nivel nacional para las universidades catalanas se extiendan a todas las universidades del país. Que si hay dinero extra, privilegio financiero en investigación para las universidades catalanas, de la misma manera lo tiene que haber para el resto. No tiene vuelta de hoja y por tanto lo vamos a exigir y lo vamos a plantear tanto en los presupuestos del Estado como en las reuniones multilaterales que lo son institucionales con la Administración del Estado. Pagé se ha comprometido a solicitar en enero la convocatoria de la conferencia de presidentes. Una conferencia de presidentes con el gobierno de España, de todos los presidentes autonómicos, para que haya un compromiso de Estado, un acuerdo de Estado que asuma el Estado mismo con las comunidades autónomas que somos parte de ese Estado, un compromiso absolutamente riguroso de no aprobar legislaciones que suponen gastos a las comunidades autónomas si no van acompañados de la financiación específica y además garantizada. El presidente castellano Manchego ha hecho estas declaraciones en un acto público desde Cuenca, junto al rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, Julián Garde, donde ha reconocido que comparte con la conferencia de rectores de universidades españolas la preocupación con el gasto que la decisión del Estado obligará a las universidades a partir de la aplicación de la nueva ley de universidades aprobada por el gobierno de España. El sindicato CESIF ha iniciado acciones legales por vía administrativa para recuperar la carrera profesional para todo el personal de servicio de salud de Castilla-La Mancha. La presidenta del CESIF Sanidad Castilla-La Mancha, Sacramento Rodríguez, ha asegurado que la suspensión de la carrera profesional por criterios presupuestarios, que se aprobó en febrero del 2012 durante el gobierno de María Dolores de Cospedal, carece de justificación hoy en día, al tiempo que ha recordado que el próximo mes de febrero se cumplirán 12 años de esta medida injusta. Desde CESIF recuerdan que todas las comunidades autónomas han recuperado este derecho, lo que provoca una desigualdad retributiva no sólo entre servicios de salud, sino también entre los propios trabajadores del SESCAM, ya que los profesionales que llegan de otras comunidades autónomas sí cobran la carrera profesional. Ningún mayor sólo es la propuesta que cada año realiza el gobierno de Castilla-La Mancha en colaboración con las residencias de nuestra región, para que durante estos días de Navidad los mayores estén acompañados en estos centros. En las Navidades, la soledad puede ser nuestro peor enemigo y la compañía nuestro mayor aliado. La Navidad no es sólo para los niños, es también para los mayores. Por eso llega un año más la campaña más emotiva y social, Navidad en compañía. Ningún mayor sólo. Si quieres venir a nuestra residencia, ponte en contacto con nosotros y te abriremos las puertas de nuestros hogares y de nuestros corazones. La campaña ofrece dos posibilidades. Por un lado, acoger a mayores que viven solos en las residencias durante la Navidad o días señalados. Y por otro, se ofrece la posibilidad de proporcionar compañía, comida a domicilio y realizar actividades en los propios hogares de quienes quieran participar, sin dejar de residir en sus casas esos días. Queremos compartir, disfrutar y vivir momentos memorables. Invitamos a las personas mayores que estén solas en sus casas y quieran venir a nuestras residencias a que lo hagan para pasar estos días especiales todos juntos, en el calor del hogar, haciendo familia. El Gobierno de Castilla-La Mancha sigue luchando contra la soledad no deseada de nuestros mayores. Y más aún, cuando campañas como esta cosechan éxito año tras año. El año pasado, 2022, fueron 157 las personas beneficiarias de este programa. Lo más especial no es quizás el número de personas, que fue un gran número de personas las que pudieron beneficiarse, sino que el 100% de las solicitudes fueron recibidas y fueron respondidas. Por tanto, eso quizás es lo que hace este programa un éxito absoluto. Esta iniciativa, de carácter gratuito, va destinada a personas mayores de 60 años, incluyendo matrimonios, y también a personas con discapacidad que convivan con sus padres. Se desarrollará desde el 22 de diciembre hasta el 7 de enero de 2024. Aquellas personas que deseen participar deben dirigirse a la Secretaría General de Acescam. El Gobierno de Castilla-La Mancha ha incrementado en casi un 20% la cuantía de ayudas para clubes y sociedades deportivas de la región, pasando de 1,1 millones de euros a 1,3. Los beneficiarios de estas ayudas han sido un total de 85 clubes de máximo nivel de Castilla-La Mancha que participan en competiciones oficiales de categoría nacional en modalidades deportivas de deportes colectivos e individuales. Recordamos que Castilla-La Mancha ha sido nombrada Región Europea del Deporte en 2024, por lo que este tipo de disciplinas cobran en nuestra región más importancia que nunca. El Consejo de Gobierno ha aprobado una partida de 6,6 millones de euros para familias numerosas. Los pagos son semestrales y la cuantía oscila entre 15 y 18,75 euros, dependiendo, eso sí, del número de hijos. En Castilla-La Mancha hay 46.000 familias con este título, aunque el año pasado solo se beneficiaron de esta convocatoria 13.000 que eran las que cumplían con todos los requisitos. Las ayudas se pueden presentar telemáticamente en la sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en las delegaciones provinciales o en la sede de la Consejería de Bienestar Social. Convocadas por procedimiento de tramitación anticipada, las ayudas en régimen de minimis para paliar los daños producidos en Castilla-La Mancha por aves necrófagas en el ganado doméstico para el año 2024. Podrán solicitar estas ayudas los ganaderos o titulares de explotaciones ganaderas, que sean personas físicas, jurídicas u otras entidades sin personalidad jurídica, que, entre otros requisitos, mantengan ganado en régimen extensivo, que esté identificado y saneado y que no supere el umbral de acumulación de ayudas en régimen de minimis de 20.000 euros en un periodo de tres ejercicios fiscales. El importe de las ayudas por cada ataque tendrá un límite máximo de 1.500 euros para el ganado caprino y ovino y 2.000 para vacuno, y se calculará conforme a las tablas de anexo de la Orden de Bases. El Gobierno de Castilla-La Mancha se trasladará este viernes a París. La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico le ha invitado a participar en el proyecto Preparación de las Regiones para el Cambio Demográfico. Allí expondrán las medidas fiscales incluidas en la ley que hay actualmente en vigor y de la que ya se han cumplido las dos últimas campañas de la renta. Están la desgrabación de hasta el 25% de la cuota autonómica para personas del medio rural y la desgrabación del 15% para la rehabilitación de una vivienda en una zona despoblada. La Capilla Musical de la Diócesis de Toledo ofrecerá en los próximos días diferentes conciertos para acercar los anillos del Adviento y de la Navidad. El primero de ellos este viernes a las 8 de la tarde a beneficio de las obras de restauración de la cubierta de la colegiata de Yepes. El 17 de diciembre estarán en la Puebla de Montalbán y el 21 en Toledo. La primera cita la tenemos este viernes 15 de diciembre a las 8 de la tarde. Serán Yepes en la colegiata San Benito Abad y la recaudación obtenida se destinará a las obras de rehabilitación de la cubierta del templo. Dos días después se desplazarán hasta otro municipio toledano, hasta la Puebla de Montalbán. Y el domingo 17 de diciembre a partir de las 6 de la tarde ofrecerán un recital en la Iglesia de Nuestra Señora de la Paz, igualmente destinado a recaudar fondos para la restauración de la cubierta del templo parroquial. En ambos conciertos se interpretarán una serie de composiciones que se agrupan bajo el título Gloria et Pax. La propuesta para la capital será esperando a la Navidad en las calles de Toledo y se encuadra dentro de la programación para estas fiestas y también del ciclo Toledo-Coral que organiza el Ayuntamiento de la Ciudad. Una vez más, la capilla recorrerá las calles del casco histórico ofreciendo una selección de villancicos renacentistas, populares y canciones navideñas a la que, como en años anteriores, se unirá un buen número de toledanos, creando así un precioso ambiente musical en las iluminadas calles de la Ciudad Imperial. Son las primeras imágenes de Lúmina, la propuesta de la Catedral de Toledo para descubrir el arte, la fe y el patrimonio del Templo Primado. Una experiencia nocturna única donde la luz, el sonido y el videomapping nos mostrarán como nunca la belleza de la Catedral Primada. El primer pase para el público será el próximo viernes 22 de diciembre. Las entradas ya están en la venta en la página luminacatedraldetoledo.com. Los vecinos de la urbanización de Valparaíso de Toledo siguen denunciando los malos olores debido a la rotura de un colector paralelo al arroyo Zorreras. El Ayuntamiento de Vargas, propietario del saneamiento, ya ha realizado diferentes arreglos, pero continúan los problemas. El Ayuntamiento de Toledo, como primera medida, se puso en contacto con Tagus, empresa concesionaria del servicio de aguas de la ciudad, pero manifestaron que no era de su competencia, remitiendo de nuevo al Ayuntamiento de Vargas. De esta manera, el consistorio de Vargas ya se ha puesto en contacto con una empresa constructora para dar una solución definitiva al problema. El consistorio toledano está siguiendo de cerca el caso. Desde el Ayuntamiento de Vargas, una vez puestos nosotros en contacto con ellos, me consta que han estado haciendo todas las gestiones necesarias para poderlo solventar lo antes posible y ahora mismo están pendientes de recibir un presupuesto de una de las empresas a las que han recurrido para poder solventar este problema. Algunas de las roturas en el colector han venido tras la dana del pasado 3 de septiembre, por lo que el alcalde de Vargas se ha puesto en contacto con la Confederación Hidrográfica del Tajo para que sean también parte de la solución. La ONCE cumple 85 años. Más allá de la efeméride y de los números que avalan la importancia de esta institución, están las historias de vida. Por ejemplo, la de Carlos Hernández Llebra, director territorial. Con 8 años, la discapacidad llegó a su vida. Hoy es un ejemplo para todos los que le rodean. Perdió la vista a causa de un accidente doméstico e ingresó en un colegio especial que tenía la ONCE, donde finalizó la educación básica. Hablamos de los años 80, cuando las barreras eran incluso más grandes que las ilusiones. Sin embargo, lejos de rendirse, se incorporó en un instituto especializado en Aranjuez para terminar el bachillerato y acabó ingresando a la Facultad de Periodismo de la Universidad Complutense. Para él, para Carlos Hernández Llebra, hablar de discapacidad es hablar de superación. La discapacidad llega de puntillas a nuestra vida. Nadie se espera un día quedarse en una silla de ruedas, utilizar unas muletas, tener que depender de un bastón, una ayuda óptica, unos audífonos. Nadie se lo espera. El camino aún es largo, quedan muchas cosas por hacer. Sin embargo, esta institución reconoce que la sonrisa se encuentra en todas las vidas que han podido cambiar a lo largo de los años. Hacer comprender que una discapacidad no es un impedimento para lograr tus sueños. Cuando llega una familia, un hijo con discapacidad, pues tiene que reorganizarse porque todos vivimos esos periodos de gestación y lo sabemos los que somos padres pues con muchísima ilusión. Y de repente te llega un hijo y tiene discapacidad. Tienes que reorganizarte, tienes que ajustar tu vida. Con motivo de este aniversario, dejan también sus deseos y uno de ellos, el más importante, dignificar la discapacidad. Para ello, piden una revisión de la Constitución Española para eliminar el término disminuido. Es importante que en el Estatuto de Autonomía, que es nuestra norma fundamental, pues también... Es entonces cuando escuchas su voz y te das cuenta de que lo valioso no es tener todo lo que deseamos sino aprovechar todas las oportunidades que la vida nos da. En el diálogo abierto, con motivo de este aniversario, se han realizado algunas propuestas como la de acercar la Navidad a las personas con alguna discapacidad visual o auditiva. Esto ya se realizó en otras ocasiones, como el Corpus o en Semana Santa. Precisamente, la concejal del área de inclusión en el Ayuntamiento, Marisol Illescas, ha tenido la mano para escuchar propuestas y trasladar estas facilidades a estas fechas próximas. Las luces sí que no las pueden escuchar, pero los sonidos sí, ¿no? Desgraciadamente no podemos hacer nada para que las luces las disfruten. Pero, bueno, pues me parece buena idea y vamos a estudiar a ver qué podemos hacer y a ver qué nos cuentan ellos, qué les gustaría que hiciéramos y estamos dispuestos a poder intentar, en la medida de lo posible, ponernos en sus zapatos. El presidente del Consejo Territorial en Castilla-La Mancha, José Martínez, ha dejado encima de la mesa trasladar una iniciativa que se hace en el Ayuntamiento de Madrid. Mejoran las luces de Navidad, le ponemos sonidos. Hay medidas interesantes como el tema de la audiodescripción. Vamos a despachar ahora con Marisol y con el Ayuntamiento, es que no se ha dado tiempo, pero hay un montón de cosas que se pueden hacer y la ONCE siempre va a estar ahí aportando y, bueno, la verdad es que la disposición del Ayuntamiento es magnífica. El Ayuntamiento de Toledo se suma a la conmemoración de estos 85 años de la ONCE y esta noche los edificios más emblemáticos de la ciudad estarán iluminados de los colores de la institución, el verde y el blanco. Una exposición donde el color y la geometría se funden, en donde el arte contemporáneo convive con la arquitectura renacentista y los arcos de medio punto. El artista Roberto Campos expone en su ciudad, Toledo, y en un lugar tan especial como el Museo de Santa Cruz, para rendir homenaje a Pablo Picasso con motivo del 50 aniversario de su muerte. Por este motivo, la Asociación de Amigos del Museo de Santa Cruz le propuso realizar una muestra conmemorativa y él decidió encerrarse en su estudio para dar vida a las obras que ahora cuelgan en las paredes de este museo. Pero su IP50 es mucho más, como nos demostrará a continuación en el programa Otras Miradas. Recorremos la muestra con él para conocer de primera mano cómo es el universo creativo de Roberto Campos. Y en este 13 de diciembre, hoy comenzamos a mostrarles algunos de los belenes que están por toda la geografía diocesana. Nuestra primera parada, la parroquia de San Juan Bautista, en Coveja. Desde el pasado 8 de diciembre, la parroquia de Coveja cuenta con este belén que ocupa una de las capillas del templo parroquial. Un belén que se puede rodear y en el que descubrimos rincones ocultos de la ciudad que acogió el nacimiento de Jesús. Escenas como la matanza de los inocentes. Además, el tradicional mercado de la época, o el censo a la entrada de la ciudad, conviven en este espacio donde no han pasado por alto el octavo centenario del primer belén que montó San Francisco en Grecho. Y así, al misterio, advertimos como llega una visita inesperada. Cada año la composición es diferente, se enriquece con más figuras y escenas nuevas que pretenden reflejar lo que sucedió en Belén hace más de 2.000 años. Lo difícil y el trabajo es el montaje. El montaje aquí te tiras días y días y días para montar. Que claro, ya he dicho yo al parroquia de aquí que yo este año es el último año que lo monto, porque ya no puedo con las rodillas. Te tiras 8 horas aquí sentado de rodillas. Luego para ponerte de pie es imposible. Vamos, merece la pena esforzarse por hacerlo. Es uno de los belenes que forman parte de la guía diocesana de la Asociación Nació en Toledo y pueden visitarlo de lunes a sábado de 6 a 8 de la tarde, en los domingos de 9 a 1 del mediodía, en la parroquia San Juan Bautista de Coveja. ¡Gracias! 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 No llegamos a los 30 grados alcanzados en Málaga, pero ayer en Toledo las temperaturas siguieron siendo bastante inusuales para el mes de diciembre y aunque hoy nos avisaban de una bajada notable de máximas y mínimas, el termómetro ha seguido siendo benevolente con los toledanos. Pero no se confíen que a partir de mañana habrá que sacar la bufanda, porque notaremos los efectos del frente que ya ha entrado en la península. Según la EMED se esperan cielos despejados en general en toda la región. A pesar de ello no se descarta alguna lluvia débil y dispersa en Guadalajara, las temperaturas en descenso generalizado. En la provincia de Toledo lo notaremos en los 12 grados que se esperan como máxima, dos de mínima, temperaturas a las que haremos frente con cielos soleados. Y precisamente con las imágenes de este Belén instalado en la parroquia de San Juan Bautista de Coveja, donde también hay un homenaje a ese primer Belén instalado en Grecio por San Francisco de Asís, nos vamos a despedir. Gracias por acompañarnos y hasta mañana.